Una de las grandes mujeres de la historia del cine a reivindicar es Jacqueline Audry. Esta directora francesa empezó como ayudante de dirección de cineastas como Max Opuls y acabó convirtiéndose en pionera del cine queer. Sus películas fueron las primeras en reflejar identidades sexuales o de género que no se correspondían con los ideales de la época. En este sentido, su obra maestra fue Olivia, una adaptación de la novela de Dorothy Busy, que fue todo un escándalo. El film fue censurado en Estados Unidos y Reino Unido por mostrar claramente una relación lésbica entre sus protagonistas. Toda una muestra del activismo que Audry llevaba en las venas y que la llevó a incluir en sus películas temáticas muy avanzadas para su época. Realizó 19 películas, muchas de ellas inspiradas en novelas escritas por mujeres, algunas con tanto éxito como Gigi, que logró 3 millones de espectadores. En 1963 fue la primera realizadora miembro del jurado del Festival de Cine de Canes.